...y me he buscado la mejor guía posible, Jesús, la mejor guía... ...yo la conozco bien, una gran guía, que es inseleccionable, en Benauján, para contarte la fiesta de la chacina... ...la fiesta de la chacina y de todo, porque Soraya lleva hablando de Benauján todo el día y va a seguir haciendo... ...y además en casa, así Soraya... ...yo te pede... ...buenas tardes... ...tu pueblo, estamos hablando de todo, lo llevamos toda la semana para mandar la cancha en la cadena SER... ...pero ahora, durante los próximos 20 minutos... ...estabas de inaugurar con lo que tiene esta serie de chacina, ¿cuántas historias hay en el sector de la chacina? Bueno, estamos hablando de un pueblo pionero dentro de la chacina, teniendo en cuenta que tenemos un par de cien años de historias... ...de tradición artesanal produciendo, por el proyecto del cerdo, y que además son incluso de nombre internacional, incluso de explotar todo... Muy bien, esta mañana habéis estado encontrando en un video y luego, porque nuestros compañeros de Radio Bocalupe también han estado aquí... ...y han llegado hablando de los matuteras... ...las matuteras eran mujeres menores, luchadoras y trabajadoras que se buscaban la vida que buenamente podían... ...para llegar a traer productos de comida y de dinero en casa... ...lo hacían, pues, buscándose todos los productos de lo que pudiesen, pues... ...puesen ya que se darán carne en la puerta o al guardo de los productos de la chacina... ...se montaban como un tren, que se iban a... ...los pueblos de la... ...la primera estufa en la que hubieran a jugar a la herida y intentaban vender todo lo que... ...todo lo que hay que... ...el pueblo que sigue, además de lo bajo, con esto... ...cuántas gente del mismo... ...lo que son 1.600 personas a la ciudad... Sí, 1.600 personas a la ciudad... ...¿y cuántas personas que les salís ahí? Bueno, pues... ...industria... ...cabete... ...dedicada al sector de la chacina... ...una... ...y luego en Dota le vamos a contarles... ...la primera semana, precisamente hablando de la nota... ...de la feria... ...que mediante... ...que hay empresas... ...que hay que ver... ...abarcar... ...casas por la... ...hoteles... ...recholantes... ...pares... ...60 empresas... ...por lo que se interesa... ...estamos invitados... ...prende la puerta misma de la feria de la chacina... ...en la hozano... ...que es muy fácil de encontrar... ...porque cuando uno baja del coche... ...y aparca... ...que es fácil... ...además... ...que se ya perciben... ...cierto... ...no... ...aquí siempre... ...son salen... ...aquí siempre... ...uno va buscando... ...y dice... ...por dónde... ...y pues una calle... ...y que es personal... ...y dices... ...hay un seguro... ...que al final... ...tiene plaza... ...exacto... ...y... ...hasta el domicón... ...cuánta gente... ...esperáis... ...por este año... ...este año... ...histo... 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 ...no se puede perder... ...darse... ...también... ...bueno... ...conocer... ...la cuba de la pileta... ...eso siempre... ...viendo que llame por teléfono... ...para reservar... ...porque normalmente... ...siempre tienen... ...tienen... ...a un poquito... ...como digo yo... ...y es demás... ...hacen... ...entradas... ...de grupos de 25 personas... ...tienen que... ...reservar... ...para poder tener... ...esa posibilidad... ...que no se debe perder... ...porque el que... ...el que visita... ...el que visita... ...la cubra de la pileta... ...no se pone... ...de todos los productos nuestros... ...y si se dan una vuelta... ...por la parte alta del palo... ...tienen... ...un ambientaje mejorante... Yo creo que venir a venir a la venta fin de semana es conocer en profundidad nuestra serradía, porque se puede vivir aquí como un buen sabor de boca de paz, y yo creo que le va a hacer repetir ese muro. Y además te vas a hacer sus bienes con el maletero vacío y vuelves a casa, perdona, que estamos a la puerta de la Navidad. Es casualidad la fecha que le digo. Hombre, claro. Las chasinas que además hay una marida, todas las 3, 4 horas, ahora ya se le digo 4 horas. Hombre, yo, decirte un número, no, tengo aquí morcilla, chorizo, los chorizos son de distintas categorías, te lo pueden poner, chorizo rosario, chorizo casero, chorizo herradura. O sea, ahí tenemos una variedad amplia variedad, tenemos la zupra patelón, la zupra patina, que es mi favorita, tenemos la motifarra, carne mechada, paté, no sé. Estamos, estamos en una tierra de panaderos, Benamá, tienes uno que precisamente en la raíz árabe de Benamá, y el significado nazarí dice que significa en la tierra de panaderos, huevos de panaderos. Por tanto, además, en Benamá siempre hay tradición, hay tradición de, bueno, comerse bolletitos de Benamá, juntado de buena cirugía para Jesús. Los dulces, es Jesús, una perdición, Jesús, los dulces, aquí perdimos la línea, no tanto entende. No, no porque luego nos damos un paseíto por los senderos, es que la gran senda de Maná también pasa por aquí. Y además, tenéis unas pistas espectaculares, en la escena que es mi favorita de Benamá, antes de la calle de Benamá, es la estación de Jiménez, que va en paralelo con el río Guadiabro y con la vía del tren, es de una altura en la que se ve una magnífica maravillosa y ahí se va perfectamente todo el río. Y si hace un poquito de frío, pues oye, que no lo hace, hace tanto sufrido durante el día, y este fin de semana y todo el cuente, ¿verdad? Y eso va a seguir así. ¿Te has probado alguna vez mixtela? Pero el de aquí, el de aquí, el de aquí, el de aquí, el final es una de aquí. Mira, la mixtela la hacen con un aguardiente, que le hacen una cocción que estáis haciendo a mí, que no les hablen aquí hoy, que estoy dando cuenta, ¿eh? Pero yo lo he probado, ¿eh? Pero bueno, pero yo lo digo, mira, se le echa mixtela, el aparato de la mixtela se hace con aguardiente, se hace primero una cocción de agua con hierba luisa, hay quien le echa clavo, le echa una serie de especies, le meten cánceras de araña también secas y le meten secas de la cáncer de la araña, y lo dejan más de la durante 24 horas, y a las 24 horas le echan muy de la durante, ya sea para darle solución, que son los que normalmente tienen, y también hay mixtelas de café, mixtelas de limón, que se hacen también, añadanos de café. Para darle color de sabor tradicional. Exactamente. Y está buenísima, acompañando la de modelo puenteño, del modelo, de los poquitos que preparamos nosotros, una torta de rellas, una torta de chichar. Sí, 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 aquí en la feria de la chichina os vais a encontrar también la gente de otro posto de papadería ahí, y hay también lugares espectaculares, pero enormes además, es lo que lo veis y dices, Dios, yo quiero solo un trozo, que me voy a dar algo extraordinario. Así que, aquel análogo que nos esté escuchando también, como venga este largo fin de semana, como le añadiremos el lunes y el martes, la gastronomía está asegurada, cuando volváis a casa, vais a hacer que estas navidades, pues la mesa esté especialmente bien surgida, y llevéis el nombre de Benahoga, que está en la día de la noche, pues en el día de la noche digáis, esto es un rico día en agua. Y además económico, estamos en una etapa en la que la gente, bueno, pues se gira mucho el bolsillo porque no estamos teniendo unos momentos, de lo menos, además de ver el bolsillo, porque esto lo tiene que poner, quienes tienen que ser van a llegar a una ocasión. Además, bueno, bien lo que he dicho antes, hay muchísima variedad de hoteles de casas rurales que estrenan una encantadísima de reunir a nuestros visitantes. Y desde luego, pues, tener en cuenta eso, con nuestros vecinos y vecinas, y tener la ansiedad de estar con los plazos abiertos, y venir a todos los visitantes. Tenemos todo el puente, pero cuidado que todavía muchos más fines de semana, ¿eh? Por si alguno dice, mani, este puente no puedo. Oye, cuidado, que te quedan muchos fines de semana la ansiedad y toda la época de vacaciones y el viernes que tenemos por delante. Soraya García es la alcaldesa de este pueblo que naufan, es una mujer como las mujeres de este pueblo, joven y trabajadora. Y para mí ha sido un auténtico rincontar contigo en este programa, que los oyentes del resto de Andalucía te conozcan un poquito mejor, porque los de mi serie te conocen, pero los oyentes del resto de Andalucía también. Muchísimas gracias. Y el placer que me dejéis, bueno, explicar un poquito de mi pueblo, a todos los de Andalucía y Andalucía. Muchas gracias, Soraya. A vosotros. Un beso, eso es. Un pequeño alto, un pequeño niño, ¿eh? Nada, todos ustedes anuncios y seguimos las 7 y media. A todos estos besositos nos han metido hoy. ¡A la! ¡A la que hay muchos libros! ¡A la que hay con la campaña! ¡A la que hay así! ¡Papá la toquen! ¡Papá la toquen! ¡Papá la toquen! ¡Papá la toquen! ¡Papá! ¡Papá! Gracias.